Bueno, termina un momento, creo yo, más que interesante, con la gente que tiene que ver con salud. Bueno, diferentes sectores de la ciudad, porque estaba también Obras Públicas, la gente de Prevención Civil, se viene Objetivo Dengue. Doctora, ¿por qué se le da tanta importancia y desde el gobierno de la provincia a esto, Objetivo Dengue? Sí, bueno, buenos días a todos. Sobre todo, informar a la comunidad. Nosotros estuvimos hace 15 días aproximadamente con el Intendente, con Mariano, Secretario de Salud, y con Aníbal, el Director del Hospital, en una reunión donde se hizo una capacitación para toda la provincia sobre este Objetivo Dengue, de la cual nosotros hoy hicimos una primera reunión a nivel local, planteando cómo va a ser nuestro trabajo, digamos, en cuanto a la prevención y el tratamiento del Dengue. La idea de la reunión de hoy fue hacerlo también como en la provincia es interministerial, intersectorial dentro del municipio, con las distintas áreas que van a estar trabajando, con obra pública, con la parte de medio ambiente, con la parte de educación, protección civil, aparte de salud, de las cuales estuvieron todos los actores hoy convocados. Y tiramos un primer lineamiento de trabajo, donde vamos a empezar a trabajar nosotros desde salud, desde el hospital y el carrillo, que ahora el doctor le va a explicar, con unos consultorios de febriles, y de ir trabajando también con instituciones, como ser con los clubes, con los distintos lugares de voluntariados, para trabajar en los barrios y también con las escuelas, y hacer un trabajo ya, desde el mes de septiembre, octubre, de descacharrado en los barrios, podiendo tener un foco más importante, donde tuvimos los mayores casos durante el año. La idea es hacer todo este primer trabajo preventivo, para que cuando empiecen a aparecer los casos, estar preparados. Sabemos que quizás este año sea más importante el número de casos, duplique o triplique, es lo que se viene trabajando en distintos lugares de la provincia, y estar preparados para hacer frente a esto. Doctor, ¿a partir de cuándo se espera, o hay posibilidades, de que comiencen los casos? Y la verdad que depende un poco de cómo se vaya manifestando el clima. Sabemos que el mosquito, si bien todo lo que es el periodo de larvario ya está iniciado desde el año pasado, hay que empezar a ver según la temperatura, cómo se van a eclosionando las larvas, y eso, si bien ya hay una progresión por parte de la parte epidemiológica de la provincia, y nos fueron mostrando diferentes gráficos y diferentes mapas de la provincia, cómo fue evolucionando la enfermedad a lo largo del tiempo, se prevé que va a ser una oleada de mosquitos bastante importante, y eso a nosotros nos ponen las alarmas para estar pendientes de la cantidad de casos y cómo vamos a manejarnos frente a esa situación. Doctor, estuvimos compartiendo un tramo solamente de la charla, pero escuchamos que en varias oportunidades se llegaba quizás a comparar, a emparentar con COVID. Yo desde mi humilde situación no lo veía, digamos, como con relación, me parecía que el tema contagio tenía nada que ver, pero bueno, al escuchar que ustedes comparaban en algunos casos me puse a pensar, ¿no? Sí, sobre todo porque en la medicina siempre tomamos los casos que se han dado como evidencia y como forma de trabajo, no solamente en cuanto se trabajó con el tema de la pandemia, sino cómo responde la gente, a qué programas adhiere más, cómo uno llega a la gente de manera más cercana. Es una experiencia que a todos creo que no ha dejado la pandemia muchas situaciones, creo que la idea es tomarlo positivo, tratar de compararlo, no porque tengan en sí relación a las enfermedades, sino en cómo son las políticas de salud, cómo la gente adhiere, cómo la gente adhiere a los programas, cómo accede a la información, de qué manera, qué canales tenemos de diálogo más con la gente más directo. Entonces, bueno, tratar de tomar eso que se aprendió durante la pandemia y ponerlo en el poder, resolver la cuestión dengue que sabemos que es lo que se viene. Doctora, como pediatra sabe que los chicos llevan permanentemente información a los hogares y justamente si somos informativos en las escuelas eso repercute. Totalmente, por eso dentro de estos lineamientos el trabajo va a ser con las escuelas, sobre todo porque el niño, como vos decías, lleva desde el cuidado, desde el descacharrado, de las piletas, el uso del repelente, que también lo hablaba antes Aníbal. Así que, bueno, la idea es poder ahora trabajar fuertemente con la parte educativa, con tanto escuelas primarias como escuelas secundarias, con profesorados, con gente voluntaria. ¿Se sabe si desde provincia se va a hacer algún aporte que tiene que ver con los repelentes? Sí, nosotros en la reunión que tuvimos donde se presentó este objetivo dengue, se habló de un aumento del presupuesto hacia el laboratorio que provee todo lo que es la parte de repelentes de la distribución provincial, no solamente en la cuestión de repelentes, sino también en Ovitrampa, en máquinas de alta especificidad para fumigaciones y demás. Nos hablaron de zonas en las cuales van a estar apostadas esas maquinarias para que tengamos acceso a los diferentes puntos de la provincia, no que las máquinas estén en el norte de la provincia y tenemos que esperar a que vengan por zonas, sino que ya estén distribuidas. O sea, todo un objetivo bastante ambicioso, que creo que a mí en lo personal me dejó una buena sensación el hecho de que nos ocupemos varios ministerios, varias secretarías y muchos actores, o este tipo de enfermedades que afectan a las poblaciones así tan masivas, lo que hacen es comprometer muchos ámbitos, no solamente la salud, sino lo laboral, la educación, muchos ámbitos se afectan cuando hay gente enferma y está bueno que de diferentes puntos de vista, cada uno en su expertise, obviamente que como bien decía Karina, la gente de Obras Públicas verá qué cosa de la cuestión urbana tenemos que mejorar para el dengue, nosotros de salud, cómo manejar la institución de salud, el hospital, el centro de salud, la gente de Defensa Civil sabrá cómo tiene que manejar las cuestiones de la costa, de los pastizales, el control de vectores, cada uno de su expertise sumar para que este tipo de enfermedades nos agarre lo mejor preparado posible. Sabemos que los esfuerzos siempre se pueden desbordar, pero que cualquier esfuerzo no es en vano y hay que ponerlo en pos de que esté mejor la población. Sabemos que ya hay mucha gente que está como asustada, porque desde provincia, desde el ministerio, y como decía el doctor, desde muchos ámbitos está hablando de lo que se viene con el dengue, pero también llevar un poco de tranquilidad a la gente, el doctor Mariano nos decía, es muy bajo el índice de mortalidad que produce el dengue. Sobre todo lo importante es que como estamos previniendo esto, se tome conciencia de todo lo que puede hacer a favor, digamos, más allá de que sabemos que está el mosquito en sí, bueno, evitar todo lo que puede hacer crecer el mosquito en mi lugar, tratar de tener el descacharrado de las cosas, nada que junte agua en los patios, limpieza en los patios, sobre todo que nada que esté juntando, digamos, esto, y fuera de eso el uso del repelente y la atención, ir a la consulta rápidamente, cuando la persona estuvo en algún lugar donde puede haber venido, porque también después pasó, nosotros cuando arrancamos con la gestión, el 31 de diciembre fue el primer caso y empezó todo esto, la movilidad de la gente, las vacaciones, las fiestas, entonces saber dónde uno está yendo, cuando viene, si tiene síntomas, consultar, explicarle a los médicos para tenerlo en cuenta, y también, que con Aníbal lo veníamos hablando, el tema de la vacunación de la fiebre hemorrágica, que la gente siga sabiendo que nosotros vivimos en zona endémica, histórica, desde que yo nací hubo gente que ha fallecido con fiebre hemorrágica, recordar la vacuna, porque también eso es muy importante, el dengue, tiene síntomas similares, muchas veces por nexo epidemiológico uno cree que tiene dengue, pero puede ser la otra enfermedad si no está vacunado, entonces, trabajar, tenemos tiempo, estamos a tiempo, dos, tres meses de que pueda estar esto circulando, bueno, empezar a trabajar en la prevención. Vamos a seguir hablando sin lugar a dudas, pero hoy muchas gracias. Gracias a ustedes.